Cambio aquí en Colombia, esto es un juego que arrancan a uno de los 250.000 Ya está en red de juego Este juego acá vale como... ...290.000 Por 10.000 pesos son 200.000 Acabemos en... Vamos para Vegas, ¿no? Vamos hacia atrás Ahí se usan aquí, Rafael Hay gente acá en Colombia ¿Cómo, eh? Hay gente acá Te he escuchado fácil, tico ¿Ahí me lo escuchabas? Sí, ya Vale, hay gente acá, eh Vale Vale, yo voy conmigo ¿Ya tenías armas? Sí O sea, ¿dónde los viste? Vale, vale Vale, vale Esta es una plaquita, dos Mira que en ese momento se me laggeo el juego más raro ¿Tenés placas? Puedo En ese tren se están dando, se están guerreando. Toma ratas de esa nave. Siempre caen en ese tren. No sé si hay un buen loot. Hay ocho mil quinientos. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Cuál de las dos? Una del centro ¡Vamos a dar la charla! ¡Leo de los pontos, enoko! ¡Gracias! ¡F Eckers娘! ¡F Eckers娘! ¡F Eckers娘! ¡F Eckers娘! parece que me han dado un día a día ¿me matan? no lo matan no lo matan no Se cogió las armas, hámilo Sí, yo las cogí Tienen a Hami, vale, tiene ahí incluso Claro, yo cogí uno Pero fue el del mal, fue el mal de acá Aquí te dejo unas plaquitas Mi arma, mi arma, ¿qué pasó con mi arma? Ahí está, mírala ahí Ah, eso la ves, es la mía Entonces se han cogido las armas que no eran Sí, yo las cogí Ahí se la llevó, era un malquito Solamente, solamente era G-mami y aquí está aquí Vamos a llevarme esa que aquí Esperamos uno a ver, lo guardamos para el otro lado Ah, vamos, con caránsito Vamos a estar acá, vamos bajando Por aquí hay cajas sin abrir No, voy a correr esa recompensa mientras tanto Están casando, venid, cuidado, Colombia Están casando y están cerca Están cerca de donde estaban, donde estaban Yo creo que los estamos casando y están casando Sí, sí, para no hacer eso mismo, hermano Acá hay placas, vejo Acá hay una caja para arriba, vejo, Colombia Yo tengo un sifel de placas No es que hasta ahí, que hasta ahí, sí, alguna Vamos a ver si ahora, ¿no? Yo sí te acuerdo que son esa gente Sí, sí, son ellos, son ellos No, oigan, no, oigan, no, oigan, quédate por allá Yo sí, por acá, ha escubierto Yo creo que ellos también les alumbrará Zapote vamos a coger la operación de que se acaba todo el sardino llamando mira el sapo eres? ahí está el audio de Colombia y mío ahí está no? cuando termine la partida me invitan dale ya te invito el audio dale rata si son ellos Colombia me encanta te acercas y a ellos se pone el coso vamos a intentar acabarlo o que? vamos vamos ah ya hay dos equipos hay dos equipos si ay marica ay dale de bomberos arriba de una torre me están franqueando alcance a ver y me le volé ya lo pillé ya lo pillé ya lo pillé al lado de Colombia colombia si puedes subirte por las gradas por aquí por las gradas cuidado cuidado vale que hay tiempo voy a invitarme a entrar a salinas al grupo dale dale cuidado que cuando me revivís quedo parado ¿no? y me volví y me retira agachate, 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 agachate Colombia ay bien, bien, ufff, me mantiene franco Vamos a hacer eso, vamos a hacer eso Uy, 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 uy Bien No te pretendió el capolche Ay, buena risa cuando nos matan así Marica, ese man que no alba a darle de ahí No, pero el dijo, yo lo hago aquí, eh No, no es así No, 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 no se fue Pesad, ah, que bien, tiene la... Ahí está la necesito F5 Ahí está Tiene el combo que yo uso Vea, ¿podemos sombrar el loot? ¿Vamos por el loot o qué hacemos? Vamos, vamos, sí, vamos, vamos ¿Hay un trofe o algo, no? Para ir con el carro No, no tengo ¿Ven con el carro o vamos a pie? Pues... Es que esa suena muy abierta, ¿no? Vamos por el carro ¿Vale? ¡Vale, Santiago! ¡Vale! 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 Andate, andate, andate Yo te paro, yo te paro Yo pretendí arrasarte con el carro Una vez lo vi en una... Sí, sí, pues Sí, pero no te quedas a... Ahí va a estar la más cercana que pueda Sí Y Andaluz A la caja, ¿no? Eso cae, cae allá Pero entonces, espérate yo Trato de llegar para que no... A cubrirte Ya lo cogiste Ya lo cogiste Dale, dale ¿Dónde es que nos mataron? Ahí en una bodega es Ya te cojo el fantasma Ah, no voy a hacer el bodega No puedes hacerlo, si querés Te vas a quemar un poquito Puedes hacerlo, pero te vas a quemar un poquito Ah, no, ya... Aún lo quitaron También te dispararon ahora De bombero, ¿cierto? Sí, ahí venían los dos ¿Tienes placas? ¿Bien y te regaló placas? Sí, te conozco ¡Suscríbete al canal! ¿Vas a ir por tus armas de nuevo? Si No hay tropie no, ya dije dos personas, yo creo que son los dos que nos mataron, los que están en la tienda Si, este gong se metió al grupo y no ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es ahí? ¿Cómo es ahí? ¿Qué? ¡Colombia, colombia, colombia! Yo, mano Yo, ok ¿Qué? Aquí encima de ellos Aquí encima de ellos ¿Están allá? Sí, aquí están caminando ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? ¿Está arriba? Vamos juntos, vamos juntos ¿Está arriba? 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 ¿Está arriba también? Ah no, vamos a pegar ¿Podemos caer esa recompensa? Tranquilo, rapidito ¿Será que está alcanzando? ¿Cómo está? No, 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 vamos, vamos Venga, desapareció Mirá que se desapareció cuando la... Claro, la sonada lo puedo eliminar Lo eliminaron Están 46 personas ¿Meotras le daban, no, nunca... V siendo muy práctico Y me lo empiezan ¿Ya esta? ¿imetros están admitiendo? Si no le daban esta yendo bien le dejo 9 kills uno como es que hace el remate? gente atras gente atras gente atras que es el analogo de reo chungue del golpe, del golpe no pero yo digo osea cuando uno esta seleccionando los remates uno puede ver que tipo de remate hace en el el muñeco allá al lado ese remate? yo estoy encima de un remate pero no murciélago ahi no se que hace murciélago o que? lo mismo que hace el gallinazo vamos a saltar los otros como ese carrito que esta ahi o que? dale seguro que esta sanado muy bien estar pendiente con el que esta atras no? no espérame ahí yo lo tiro dale vamos vamos i got shotgun si yo tengo otro ahí no no me temo no me temo vamos hasta arriba no no aqui 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 esta vez cual 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 esta azul esta azul esta despejada para el momento despejada super yo no tengo fantasma no? no 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 te acuerdas que no me alcance a coger? que la zona la cerro que la zona la cerro que hacemos? compramos JV pues no se compramos los mismos será que creeran que estaré solo? que no es la sorpresa de uno vamos a seguir otro pero aqui te dejo la plata voy a comprarlo o que? vamos a comprarlo? pues es que yo creo que salimos allá 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 afuera nos si allá Argentina esta 29 en ese espacio tan pequeño mira el mapa como esta ajum esperemos esperemos a ver esta muy reducido esta allá 29 debe estar llena de gente no solamente por ahí sino camperos ay marica el culo esta cerrado ninguno de los dos hemos muerto no no que te parece si vamos subiendo en el coche si si dale dale el coche que esta al lado donde lavo? el AYX el fantasmire vamos estoy rápido no y no no si no 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 si 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 no no que me vamos Me pones el carro ahí y me cubrí Ah, nos vamos a poner el Dale, dale, dale Ya sé para ponerlo aquí en zona, ¿tú ya ves? Listo, pantasma Yo voy por el mío Por el, por la pila Dale, dale, perfecto ¿Estás usando la pila? Están franqueando, están franqueando No sé a dónde No sé, no sé Vamos más para arriba Vamos más para arriba ¿No te gustaba la clima? ¿No te gustaba la clima? ¿No te gustaba la clima? ¿A dónde nos hacemos? Sí, puede ser ¿Estamos dentro del buque? Sí, yo creo que aquí es un buen lugar B, aquí, eh Colombia Aquí donde estamos, nadie nos fila, aquí Ya, 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 ajá ¿Destruimos el carro o lo vamos a hacer? Chau, perro Mejor, ¿no? Sí, sí, sí Quedan 13 personas, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, sí, sí Está super Trece personas Siete Quedan siete, siete personas No, siete grupos, diez personas Ahora nueve personas, seis grupos Veo ocho, ocho personas descontándonos a nosotros Siete Allá, siete ya, abajo Siete personas ahí, sí Quedan 5 Quedan 5 Quedan 5 Quedan 5 Paquedan 7 No hay parte Quedan 5 Algo Quedan 5 Quedan 5 5 y 5 grupos Sabe que están prácticamente solos ellos No, mire para un lado y el otro para el otro Yo estoy mirando hacia acá, hacia naranja Vamos a parar No hay nadie muere Eso significa que nadie se asomaba Ah, el balazo no menos quedó Genial, ¿no? ¿Cuántos quedan? Quedan cuatro, perdón, quedan tres Tres y tres grupos, saben que son uno de cada uno, uno de cada equipo Oye, están solo nosotros, estamos en grupo ¿Ves? No te hagas tanto, está subido No, no, matense, matense, matense No podemos salir porque ellos son todos, son solo uno de cada equipo ¿Sí me entendés desde Colombia? Nosotros somos los únicos que somos a duos Hay tres y tres están solos ¿Para qué no nos coge la...? No, la zona no Empieza a mirar para allá arriba, ¿eh? Empieza a mirar para allá arriba, ¿eh? Aquí hay, aquí hay, aquí hay un sal Ahí hay Abajo hay uno, abajo hay uno, abajo hay uno Ay, maldita, me quejé en bala el juego Aquí hay uno, abajo hay uno Sí, es Colombia Nation ¡Ja, ja, ja! Bien la humillaste, ¿no? Me maté al Sao, bien, 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 sí Me maté al Sao, yo maté al que está ahí Bandoe a la derecha y maté al último El que te mató, el que te bajó ¿Está viendo cómo es que... no, Buller? Bien, 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 excelente Eso, venga, jeje Amales que ahora viene Salina y no vamos a ganar ninguna ¿Estabas jugando con... con niños mancos o qué? No, la hicimos bien dura, la hicimos bacana Te vas a campeando No, te cuesta el video, te lo puedo mandar por interno Ay, yo estoy jodiendo No me aguardo que el alerazo de Jordi y ya ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que está Jordi allá, llorando? En la mitad de esta, por... ¿Jejeje? Mandale, mandale el video ahí A Jordi Ma... mañana ¿Sí? Yo lo voy a ver.